En Callejeando, es hora del ver humor. Siete de la mañana, doce minutos, ahora vamos con los chistes cortos, pero sabrosos. Hombre, parecía que venía el tipo así con los dos ojos morados, así todo golpeado con los dos ojos morados. Y se encontró con el amigo, y yo así todo aburrido, cuando de pronto el amigo le dice, ve, parci, ¿a usted qué le pasó? ¿Por qué viene así? ¿Por qué tiene un ojo morado? Digo, no, hermano, es que mi mujer me pegó porque supo, ay, no, es que fui terrible, hermano. Mi mujer, mire, le dio el ojo morado cuando supo que yo tenía moza. Ay, ay, ay. Digo, ah, bueno, pues sí, pero ¿y el otro ojo? Digo, no, pues mi moza cuando supo que yo tenía mujer.